Hola, en este video vamos a explicar cómo subir tu perfil sin riesgos de ser rechazado o rechazada y con el costo más bajo. Lo primero que tienes que hacer es verificar que tu cuenta está conectada a Metamask en la red de Ethereum. Una vez hecho esto, le das clic en Submit Profile. Aunque pueda parecer lógico, no está de más verificar que la dirección pública que te aparece en pantalla es la misma que la que tienes conectada. La información a llenar son cuatro elementos. Primero, tu nombre de usuario. Este es el que será visible en el registro. Después, tu nombre de pila. Luego, tu apellido o apellidos. Y finalmente, una descripción o información que te gustaría que los demás vean cuando chequen tu perfil. Algo importante a mencionar es que esta información se subirá a la blockchain de Ethereum y no podrá ser cambiada. Así que asegúrate de estar conforme tanto con tus datos como con la foto y el video. Ahora toca subir tu foto y video. Escucha atentamente. Los requisitos son los siguientes. Para la foto, debes de estar lo más natural posible. No uses accesorios, no lentes, no gorras. No gires tu cara. Ve a la cámara de frente, no a la pantalla. No tiene que ser solo una foto linda. Ten cuidado de mostrar todos tus rasgos, incluyendo tus ojos abiertos. Se recomienda luz de frente, ya que si la luz te enfoca de costado, la mitad de tu cara puede quedar oscura y tus rasgos no se alcanzarán a distinguir. Para el video. Toma tu video de manera horizontal. Esto es súper importante, lo voy a repetir. Toma el video de manera horizontal. No achiques la resolución de tu video con WhatsApp. Si está muy pesado, utiliza youcompress.com, dejamos el enlace en la descripción para que entonces no afecte la calidad de tu video. Chequea cada letra de dirección pública de Ethereum en el video. Es recomendable hacer copia y pegar desde Metamask e imprimirla o mostrarla desde una tablet o celular para evitar errores. Mientras sostienes tu dirección pública, asegúrate que tu cara no sea tapada en ningún momento. Por favor, chequea si tu video tiene extensión .mp4 o webm y es menor a 7 MB. Si requieres convertir tu archivo de video a mp4, usa convertfiles.com. Igual, dejamos el enlace abajo. Si algo no quedó bien, no edites tu video después de crearlo. Mejor vuélvelo a hacer. Agregar tu dirección pública digitalmente no está permitido. Revisa que al subir tu video, lo puedas ver en grande y se escuche bien desde el principio hasta el final. Ah, y que el video no tenga efecto de espejo. Te recomendamos vayas al canal de Telegram de UBI Application Check, que ponemos abajo en la descripción para que valides tu foto y video antes de subirlos. Así estarás 100% libre de riesgos. Ahora tienes dos opciones para completar tu registro. Autofondeo, donde depositas 0.187F como garantía. O fondeo colectivo, donde solicitas que alguien más lo haga por ti. Si este es tu caso, te recomendamos acceder al grupo Proof of Humanity Crowdfund. Ponemos el enlace en la descripción. En cualquiera de los dos casos, te recomendamos tener al menos un poco de ETH. Si pagaras tu depósito, al menos ten 0.22. Lo que no uses en el registro lo usarás para convertir tus UBI en DAI o ETH. Si buscas el fondeo colectivo, te recomendamos tener al menos 0.005. Una vez que elegiste la opción de registro, ¡Para! No le des confirmar. Dale clic en editar, luego selecciona avanzado y pon un precio de way, por lo menos dos números encima del precio que Metamask te está dando. ¿Por qué? Porque el precio del way puede variar para arriba y no bajar hasta un día o días después. Te recomendamos descargar el plugin de gasnow.org que te permite monitorear el precio del way en tiempo real. El way es el gas. Ahora que firmaste, verifiquemos que nuestra transacción ha sido confirmada. Para esto, vayamos a Metamask, clic en Actividad. Si te aparecen dos líneas como ahora, significa que tu transacción aún no ha sido confirmada. Dale clic en la segunda y nos llevará al rastreo de la transacción en Etherscan. Aquí puede pasar justo esto. No te asustes, simplemente Etherscan aún no ha encontrado tu solicitud de transacción. Espera unos segundos, regresa a tu Metamask, dale clic en Actividad, nuevamente en la segunda línea y ahora seguro la cargará. Si estás monitoreando el gas o el way y ves que ya bajó el precio que tú pusiste, refresca la pantalla y muy seguramente ya habrá sido confirmada. Si por alguna situación tu transacción no ha sido confirmada, escribe al grupo de Telegram de tu idioma y seguro alguien te podrá guiar en la solución. Una vez confirmada tu transacción, cierra esa pestaña y busca tu perfil. Lo que sigue es que alguien nos dé Vouch o validación. Si ya conoces a alguien recibiendo UBI, genial. De lo contrario, puedes ir al grupo de CrowdVoucher y solicitar el apoyo de la comunidad. La comunidad de Proof of Humanity ha sido solidaria desde un inicio. Postdata. Gracias a Rocío FM y Gastón por la iniciativa de Fondeo Colectivo. Gracias a toda la gente que se ha sumado a validar de manera voluntaria los perfiles de otros. Gracias al administrador incógnito que nos compartió el mensaje sobre los errores comunes al subir un perfil. Y gracias a toda la comunidad por el compromiso y dedicación puesta. Somos juntos, héroes sin capa. Y solo juntos erradicaremos la pobreza. Comparte este video, difunde que es Proof of Humanity y UBI y contribuye activamente en el desarrollo de soluciones. Hasta pronto.